Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a la clase de termodinámica para ingenieros químicos y en la tarde de hoy, perdón, no es termodinámica, wow, es la clase de Mass Transfer 2, un revolú de tantas clases, ¿verdad? Y en el día de hoy vamos a continuar con la discusión del capítulo 7, este sería el tercer video y en este caso vamos a discutir los tipos de equilibrio líquido-líquido que vamos a encontrar, especialmente el tipo 1 y el tipo 2. En el tipo 1, a su mismo nombre lo indica, prácticamente va a haber una sola pareja, porque acuérdense que estamos hablando de, estamos hablando de tres componentes, ¿verdad? Estamos hablando de tres componentes, esto se descargó, así que me va a tocar señalar con el dedo, tres componentes, déjenme, trato de cargarlo un poco, componente 1, componente B y componente A, ¿está bien? Ahí vemos los tres componentes, 1, 2 y 3. Y vemos que hay una pareja que es el A y el B que no son completamente misibles, porque C y B son completamente misibles, A y C son completamente misibles, pero cuando vamos a A y B vemos que hay una región en donde se forman dos fases, ¿está bien? Hay una región donde se forman esas dos fases. Es más, vemos que esas dos fases que se forman entre A y B tienen los límites de solubilidad, como lo veíamos cuando vimos diagramas de fase, por ejemplo, yo tengo B puro aquí, si empiezo a agregarle A, va a llegar un momento en que si llego aquí y le agrego más de A, vamos a suponer que este sea aquí 20% de A, si le agrego 21, inmediatamente Pax se separa en dos fases. Era lo que veíamos como el límite de solubilidad. Lo mismo veo aquí, si tengo A puro y empiezo a agregarle B, y le agrego como un 15%, Pax se separan en dos fases porque caigo en el domo de dos fases, ¿está bien? Caigo en el domo de las dos fases. Ese domo prácticamente representa que hay dos fases. Del lado izquierdo, en este caso, vamos a leer el refinado. Y el punto P es prácticamente el plate point, que es en donde el refinado y el extracto prácticamente tienen la misma composición. Así que ese punto P divide el refinado de la fase del extracto. ¿Está bien? Así que cada refinado, cuando sale del decantador, porque acuérdense que vamos a ver una etapa de mezclado. Yo tengo una mezcla ideal, le meto solvente, lo llevo al decantador para que entonces se separe. El refinado y el extracto van a salir en equilibrio. ¿Está bien? Van a salir en equilibrio. Prácticamente van a ver los tie lines, como lo veíamos en la clase de materiales, que unen un refinado con un extracto que salen en equilibrio. Cada tie line une una composición de extracto que está en equilibrio con una de refinado. Y miren que algo impredecible es la pendiente de ese tie line que va variando. Así que yo no puedo predecirla si no conozco el tie line. Por eso vamos a tener que iterar para hallar esos tie lines cuando el punto caiga. Por ejemplo, aquí es fácil. Si yo tengo una mezcla M que cae sobre un tie line, es fácil medir la concentración del extracto y la composición del refinado. Es bien fácil. ¿Está bien? Pero si caigo por fuera de un tie line, por ejemplo, en este punto de aquí, yo voy a tener que iterar. Para hallar el tie line que pasa por ese punto, para poder hallar el refinado y el extracto, que el punto de mezclado prácticamente es, yo estoy mezclando, sale una mezcla M que decanto y se separa en un extracto y en un refinado. Y esto es lo que es el punto M. Se separa en un extracto y en un refinado que sale en equilibrio. Por eso llego a la curva, ¿verdad? Esta, prácticamente aquí. Yo puedo llevar esto a un diagrama de fracciones Y. Y, X, Y, pero si es líquido, líquido. Pues, precisamente, vamos a usar Y para el weight fraction de C. C siempre va a ser el componente que se va a transferir y esa fracción de ese componente que se va a transferir en la fase rica, en el solvente que adicioné, se va a llamar... Vamos a utilizar la letra Y para diferenciarlo de refinado, cuya concentración de ese soluto que se transfirió, se va a usar la letra X. ¿Está bien? Así que yo veo que en el punto P, si lo extrapolo a la línea X igual a Y, que es esta de 45 grados, pues el YP va a prácticamente corresponder a un XP. ¿Está bien? Veo que, por ejemplo, para en el extracto, voy a leer un X del extracto y sobre la curva de equilibrio, voy a ver cuál es la fracción de ese soluto en el refinado. Lo mismo para el refinado. En el refinado, voy aquí, bajo por línea Y igual a X, para no alterar ese valor, y entonces me da esta fracción de el soluto que se está transfiriendo en el refinado. Prácticamente eso es todo, ¿verdad? Obviamente, aquí algo bien interesante, antes de que se me olvide, por ejemplo, si yo estoy en el punto J, si está más cerca de A, si está más cerca de A, pues vamos a ser más rico en A. Si está más cerca de B, pues va a ser más rico en B, obviamente. ¿Está bien? Así que si yo caigo en el punto J, como dice aquí, se va a separar en dos fases. La L, que es rica en el componente A, y la fase K, que es rica en el componente B, ¿está bien? Siempre se va a separar en una fase L y en una fase K, ¿está bien? En dos insolubles, dice, between L y L y K, will separate into two insoluble liquid fases with composition L y K. Esas van a ser prácticamente las composiciones, ¿está bien? Obviamente, la cantidad de esas siempre, no importa donde yo caiga, por ejemplo, si caigo aquí, siempre va a tener esta composición y esta composición. Pero, si estoy más cerca de L, pues obviamente va a haber más L. Si estoy más cerca de K, pues va a haber más fase K. A pesar de que las composiciones son siempre las mismas, las cantidades de cada fase, va a depender del lado igual, tal cual como lo veíamos en las clases de materiales de ingeniería. Dice, Las cantidades relativas de L y K dependen de dónde esté J. Lo que les digo ahorita, si J está más cerca de L, pues va a haber más fase L. Si J está más cerca de K, pues va a haber más fase K, con las características de esa fase. Un típico ejemplo de este sistema binario tipo 1 es el formado por agua, cloroformo y acetona, que vamos a usar un montón en la casa para resolver problemas. Tipo 2, ¿por qué creen que se llaman tipo 2? Porque ahora hay dos parejas que no son insolubles, que no son completamente solubles. En este caso, la única pareja completamente soluble es A y C, porque no hay ninguna fase formándose entre ellos dos. ¿Verdad? Ninguna área que indique aquí forman dos fases. Es la única. Pero C y B, si tienen... C y B, si forman... Si están limitados. Por ejemplo, si yo tengo C puro y empiezo a agregar B, y cuando llegue a esta cantidad, caigo en el área de dos fases. Lo mismo si tengo B puro y empiezo a agregar C, cuando paso esta cantidad de C, caigo en el área donde se separa y se forman dos fases. La otra pareja es A y B. Tampoco son misibles porque aquí se forman... Prácticamente vemos un área aquí de dos fases también. Por ejemplo, si yo tengo A puro y empiezo a agregar B, cuando me paso de esta cantidad de B, caigo en el área de dos fases. Lo mismo es cuando tengo B puro y empiezo a agregar A, cuando me paso de esta cantidad de A, caigo en el área de dos fases y se separa. ¿Está bien? Así que prácticamente es lo mismo. Si yo tengo este Thailand ahora aquí... En este caso la pendiente es distinta y tengo que de este lado voy a leer el refinado, de este lado voy a leer el extracto. ¿Está bien? Así que nada. ¿Qué hago? Pues leo en un diagrama, un plano cartesiano, Tengo dos E, la línea Y igual a X, pues cuando esté leyendo X, como no puedo leerlo sobre la Y, me voy a la línea X igual a Y y bajo al mismo valor, pero ahora lo leo como X, no como Y aquí. Para el extracto, pues si bajo... Para el extracto, que Y, pues lo leo aquí directamente. Y si me doy cuenta sobre la línea de equilibrio, pues me doy cuenta que Y y XR están sobre la curva de equilibrio, porque obviamente hay un Thailand que me indica que esta pareja correspondiente a R y E está en equilibrio y el punto M está sobre esa línea. ¿Está bien? Si yo quiero leer el XH, pues bajo por la línea X igual a Y. Porque no lo puedo leer en el eje de la Y, bajo por la línea X igual a Y. Si es L, que es el extracto, pues lo leo directamente sobre el eje de Y y lo extiendo y me doy cuenta que caigo sobre la curva de equilibrio. ¿Está bien? Porque esta pareja... Pone que esto es un Thailand aquí. H y L están en equilibrio. ¿Está bien? R y E están sobre la línea de equilibrio. Así que ahí vemos entonces las diferencias entre el tipo 2 y el tipo 1. Cuando aumento la temperatura, pues obviamente hay más vibraciones atómicas o de componentes e interactúan mejor una fase con la otra y por eso veo que paso de un sistema de tipo 2 a un sistema tipo 1 y luego veo que el área de dos fases cada vez es más pequeña porque ellos no se quieren separar porque la temperatura aumenta la solubilidad de un componente en el otro. El efecto de la temperatura en la solubilidad del sistema hexane, aniline y methylcyclofentane. Ahí vemos esos tres componentes que forman ese sistema. Pero trabajar en sistemas triangulares es muy complicado, más tedioso. Lo que vamos a hacer es prácticamente vamos a convertirlo a sistemas de triángulo rectángulo en donde simplemente A, B, C son las posiciones. En el eje de las X vamos a poner el porcentaje de B. El porcentaje de B es por ejemplo, si yo tengo agua, acetona y cloroformo pues yo metí cloroformo para extraer la acetona. Pues el porcentaje de B que sería de cloroformo que es el solvente va en el eje de las X y en el eje de las Y va el del soluto que se están transfiriendo. Así que si yo tengo este porcentaje y este porcentaje el otro el de A el porcentaje de A sale por default 100 menos este menos este. ¿Está bien? Listo. En el siguiente en la siguiente clase vamos entonces a discutir cómo se grafica cómo se construye una gráfica utilizando los datos de equilibrio. Una vez tengamos la gráfica vamos a construir la línea perdón conjugada que nos va a servir para iterar y una vez tengamos la línea conjugada y sepamos dibujarla pues vamos a estar listos para resolver el primer problema de la clase. Así que muchas gracias por su atención que pasen un excelente fin de semana.